En este video vamos a develar fórmulas muy poderosas y eficientes para quitarse brujerías y maleficios, que principalmente dañan el cuerpo físico y la salud de las personas. La brujería oscura y la magia negra son el pan diario de cada día en muchos lugares del mundo. Muchos son quienes un día se despiertan desesperados por los diversos síntomas ocasionados por la hechicería. Van en busca de ayuda a un lado, al otro, y aparte de cobrarles grandes sumas de dinero, sus males parecen crecer cada vez más. Esto es la ciencia del energismo, la gnosis pura. Enseñamos un camino secreto que el sistema ha intentado esconder durante siglos y milenios, que ha sido instruido por diferentes maestros de la logia blanca en diversas épocas y continentes. Los invitamos a que estudien cada uno de los videos subidos en este canal. Tomen el curso completo y se vuelvan magos blancos auténticos, con poderes tremendos, con la sabiduría del universo y con la capacidad incluso de vencer a la misma muerte por una eternidad. Pidan los libros de los maestros de la luz abajo en los comentarios y se los entregaremos totalmente gratuitos. Para casos muy graves y desesperados de brujería oscura, se purgará al enfermo administrándole en ayunas el Aba de San Ignacio. Es una almendra muy drástica. Entonces, la víctima de los magos negros arrojará del estómago las substancias malignas. Si no logra conseguir el Aba de San Ignacio, puede optarse por comer una avellana y media. Una anotación de suma importancia es que conviene que antes de realizar cualquiera de estas fórmulas, primero se estudien los videos de este canal de la ciencia del energismo en YouTube y Facebook, y así se aprendan los tres factores de la revolución de la conciencia, al igual que las conjuraciones de los cuatro, de los siete y del sabio Salomón, para que cuando el afectado ingiera la avellana y media o el Aba de San Ignacio, inmediatamente las aplique y las recite con voz de mando, mucha fe y devoción. En algunas situaciones, las entidades malignas que les han enviado los atacará con fuerza y por ello es necesario estar recargado de energía, como se enseña con los tres factores. Otro recurso indispensable que debe usarse con todo esto es el ritual egipcio de negocios con la ley divina, que también encuentran en nuestro canal. Una brujería es un karma y se puede negociar. Esto multiplicará los resultados positivos. También en estos casos se puede hacer una limpieza del estómago con la llamada agua amarilla. Esta agua se prepara de la siguiente manera. Llénese con agua una botella amarilla de un litro, o varias botellas. Agréguese al agua un gramo de anilina vegetal amarilla en cada botella. Esta anilina es utilizada para teñir dulces y el azúcar del pan de día de todos los santos. No se confunda con la anilina mineral. También podría usarse cúrcuma. Tápense las botellas dos horas bajo los rayos del sol. Después, hágase ingerir de esta agua amarilla al enfermo dañado con substancias malignas. Un vaso cada hora. Sosténgase el tratamiento en forma constante y por un tiempo más o menos largo. El agua amarilla la puede beber todos los días durante cada hora, pero el agua o la avellana y media solo una vez. Hay enfermos que han sido dañados sin escrúpulos, ni los más rudimentarios, con substancias funerarias o con otra clase de substancias sospechosas, pero no menos repugnantes. Estos casos se curan con el agua amarilla. El enfermo por ingestión de substancias funerarias presenta estos síntomas. Color cadavérico. Si es normal, ni muy gordo ni muy delgado, se vuelve espectral, extremadamente flacucho y endeble, de modo que se adivinan fácilmente sus huesos. Además, siente una bola que se mueve y gira constantemente en el interior de su estómago. A un enfermo así, se podría curar con el haba de San Ignacio o con la avellana y media sumado al agua amarilla. Existen también niños que han sido perversamente dañados con substancias funerarias, pero hay casos en que las personas que causaron el mal lo hicieron en forma inadvertida e inconsciente. Conocimos el caso de una niña como de dos años de edad, cuyo aspecto físico era exactamente como el de un espectro. Resulta que sus familiares habían asistido a un sepelio o entierro, y luego, al regresar del cementerio, se pusieron en contacto con la niña, como es natural, y la tocaron. De esta manera, la contaminaron de fluidos vitales sin cuerpo, mortales e infecciosos. En este caso, los médicos fracasaron totalmente. Pero gracias a los conocimientos enseñados por los venerables maestros de la logia blanca, se curó con nueve baños de leche con yerbabuena. Este baño se prepara fácilmente. Se cuece la yerbabuena con leche y con ella se baña al niño enfermo. Estos nueve baños se hacen en nueve días. El resultado fue magnífico. La niña sanó totalmente. Como dijimos en un comienzo, son muchos quienes sufren y no saben qué hacer. Ayúdenos a difundir estos videos por todas partes. Ayúdenos a ayudar. No solo se trata de aprender cómo quitarse la brujería, sino de que conozcan este camino secreto y lo practiquen. Porque solo así podremos despertar la conciencia, librarnos de esta rueda de nacimientos y muertes sin sentido y dolorosa. Si desean respaldar este proyecto de divulgar estas verdades ocultas y practicar el tercer factor de la revolución de la conciencia, tienen la oportunidad de contribuir difundiendo estos videos ampliamente. Si sienten la inspiración en sus corazones, pueden hacer donaciones de recursos a través de las cuentas de Paypal o Necky, cuyos detalles se encuentran en la caja de descripción. La energía y todo lo que entregamos siempre vuelve multiplicada, en consonancia con una de las leyes fundamentales del universo. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la fraternidad blanca, y aquí les presento la ciencia del energismo y la revelación de la masonería blanca y oculta para toda la humanidad doliente. Paz profunda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!